Hey Di Blasio, no me pregunten más por esa llave, lo que ella me hizo no tiene perdón No, ay no, 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 macano en las propias flores Sé que a mi lado siempre caminaba, que de mi mano nunca se soltaba Que a todas partes me acompañaba esa mujer Pero ya quiero decirles que se terminó, ustedes saben lo que sucedió No me pregunten, ya no insistan por favor No, me pregunten más por ella, es que no ven que me hacen daño, necesito olvidarme de ella No, me pregunten más por ella, es que no ven que me hacen daño, necesito olvidarme de esa Esa que siempre me mintió, me utilizó, de mi cariño se burló, no le importó Miren si ella no vale nada, que con otro la vi en nuestra cama En nuestra propia cama, donde mi amor le daba La muy descarada, no tuvo vergüenza y me traicionó Te odio si me estás escuchando, quiero que sepas que te odio Te odio como nadie en esta tierra porque te amo, te amo Maldigo el momento en que te conocí Te odio si me estás escuchando, quiero que sepas que te odio Te odio como nadie en esta tierra porque te amo, te amo Maldigo el momento en que te conocí No, me pregunten más por ella, es que no ven que me hacen daño, necesito olvidarme de ella No, me pregunten más por ella, es que no ven que me hacen daño, necesito olvidarme de ella Si me consideran y me ven un día, no me pregunten nada, olviden que conmigo andaba esa mujer Si me consideran y me ven un día, no me pregunten nada, olviden que conmigo andaba esa mujer Te odio si me estás escuchando, quiero que sepas que te odio Te odio como nadie en esta tierra porque te amo, te amo Maldigo el momento en que te conocí No, me pregunten más por ella, es que no ven que me hacen daño, necesito olvidarme de ella Que no, que no vale nada, porque mi amor le daba Y la muy descarada en mi propia cama me traicionó No, me pregunten más por ella, es que no ven que me hacen daño, necesito olvidarme de ella No, me pregunten más por ella, es que no ven que me hacen daño, necesito olvidarme de ella